La historia de Cepsa con el puerto de Algeciras realmente es un ejemplo de colaboración y yo lo que me enorgullezco es de poder contribuir con las relaciones que tenemos establecidas en desarrollar y que continuemos procurando que esto sea una historia de éxito. Prácticamente todo lo que podáis pensar para vuestras industrias la tecnología va a ser capaz de soportarlo, pero se va a necesitar que administraciones públicas, empresas privadas, desarrolladores y operadores trabajamos codo con codo en que la industria tecnológica pueda soportar a la industria de este país en dar un salto cualitativo y cuantitativo hacia adelante en la adopción de la tecnología para la propia productividad de cada uno de los sectores. Cualquiera de ustedes que quiera profundizar en algún tipo de aspecto concreto de la autoridad portuaria o del puerto de Algeciras, pues aparte de decirles que está en una envidiable posición geoestratégica en relación con las redes de alcance mundial de cualquier tipo de mercancía, aparte de decirles que tiene una capacidad infraestructural sobradísima en las instalaciones que va desarrollando tanto en la bahía como incluso en su entorno, llegando desde Tadifa hasta la línea, la relación calidad-coste de sus servicios, tanto portuarios como comerciales, aparte de todo eso, ustedes cuando vayan ahí lo que van a notar es una enorme calidad de su capital humano, que es el principal componente que yo mismo, personalmente, desde hace más de 10 años, que llevo siendo consejero de la autoridad portuaria, empezando por su presidente y terminando en cualquier persona dedicada a cualquier actividad concreta, específica, técnica, van a encontrar cuando se acerquen a ese puerto. Quiero ir de la mano, de la mano de las instituciones, porque sumando, solo sumando, podremos construir todas las administraciones, con independencia del color político que la representen, está aquí, reitero, el alcalde de la Ajecira, liderando todos estos proyectos y especialmente con el buen hacer de los gestores de un puerto como la Ajecira, que yo vuelvo a decir es una suerte y es un honor compartir consejo de administración con él. Bueno, nuestro proyecto se puede visualizar en diferentes iniciativas. Aquí traigo uno de ellos, como es el proyecto Pit Stop por Operations, que básicamente es un ejemplo de innovación y de coordinación con los diferentes entornos operadores del puerto, prácticos, remolcadores, amarre, operadores de la terminal, de la naviera, suministradores de servicios y también la propia autoridad portuaria. Por tanto, todos coordinados y trabajando de una forma muy conjuntada y muy coordinada, lo que venimos haciendo es optimizar la operación y reducir los tiempos de operación y estancia de los grandes megabésets, de esos gigantes del mar de 23.000 teus. El objetivo común es ahorrar tiempo y, por tanto, ahorrar dinero. Pero esa visual corresponde al lado mar, pero también permite que amplíe el enfoque y les hable también del lado tierra, de nuestra comunidad portuaria, de nuestra gente, que representa, sin duda, el mejor activo que tiene nuestro puerto, su principal activo. A la profesionalidad y compromiso de nuestra comunidad portuaria, que saben arropar y apoyar a su puerto en múltiples ferias, eventos internacionales y también en eventos importantes como el del día de hoy aquí en Madrid.